Esta noche en Enlace México, México construirá el espacio internacional multipropósito acordado con Estados Unidos en Tapachula para atender la creciente llegada de migrantes. Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos permitió que se mantenga en vigor una norma que restringe el asilo en la frontera sur. Y mediciones en la cuenca atlántica cercana al sur de la Florida superan los 37 grados centígrados. Todo esto y mucho más aquí en Enlace México. Desde Puebla de Zaragoza, un placer darles la bienvenida a esta edición de su noticiero Enlace en México. Como siempre, llegamos a ustedes a través de Mexicanal en toda la Unión Americana donde se encuentra nuestra gran comunidad migrante para informarles de lo más importante que ha sucedido en esta jornada noticiosa en México y el mundo. Muchísimas gracias por permitirnos entrar en sus hogares. No se les olvide participar en nuestras redes sociales. Visítenos en Facebook, en lo que hoy en día se llama X o era Twitter. Por supuesto, nuestro canal de YouTube está a su disposición. Suscríbase, es gratuito y puede, por supuesto, disfrutar de todo el contenido que subimos diariamente. Y le invito a que visiten nuestro portal de noticias, enlacemexico.tv, con lo más importante de México y el mundo y pues actualizado absolutamente en cada momento. También no se les olvide, si lo suyo es enviar saludos, comentarios, videos, fotografías, etcétera. Utilice nuestro WhatsApp 2227272556. Hay mucha información que compartir con ustedes, así es que vamos empezando con lo más importante sucedido en el ámbito noticioso en nuestro país y que llegó a los titulares de los informativos nacionales. Veamos. México construirá el espacio internacional multipropósito acordado con Estados Unidos en el municipio de Tapachula, en la frontera con Guatemala, para atender la creciente llegada de migrantes. Alicia Bárcena, secretaria mexicana de Relaciones Exteriores, realizó una visita a la zona para inspeccionar las instalaciones donde se construirá, en medio del aumento histórico de solicitudes de asilo en la frontera con ese país centroamericano. Se espera que el centro, que beneficiará a nacionales de países como Haití, cuente con representantes de organizaciones internacionales para garantizar una respuesta adecuada y coordinada a la actual situación migratoria en la región. Ante la polémica generada por los libros de texto, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que a partir de la próxima semana se hará una explicación pública de los contenidos porque se les ha cuestionado sin conocerlos. La presentación estará encabezada por la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, y participarán los especialistas que colaboraron en su elaboración. Primero se explicarán los de primaria, también los libros para maestros. Son 170 millones de ejemplares de libros de preescolar, primaria y secundaria, y los libros complementarios de consulta. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, autorizó el uso en nuestro país de una nueva vacuna anti-influenza para personas mayores de 65 años. De acuerdo a este último informe quincenal de ampliación terapéutica, detalló que se trata de un biológico tetravalente, subtipos A y B, denominado Flusson Haidus Quadrivalent, del laboratorio Sanofi Aventis, de México S.A. de C.B. En total, se aprobaron 166 nuevos insumos para la salud y 7 ensayos clínicos, de los cuales 2 son para tratamiento de lupus eritematoso sistémico y 1 para rechazo de trasplante renal crónico. La Embajada de México en Canadá hizo pública a través de su perfil oficial en Twitter la ficha amarilla difundida por la Interpol para localizar al mexicano Carlos Tomás Aranda Burgoyne, reportado como desaparecido en Canadá. El padre de Carlos Tomás Aranda denunció que a casi un mes de la desaparición de su hijo todavía no cuentan con un reporte escrito por la policía canadiense y que la Embajada de México en Canadá no había presentado atención a su caso. Carlos Tomás Aranda Burgoyne fue visto por última vez el pasado 7 de julio en Bradford, en la Colombia Británica de Canadá. El joven de 30 años es originario de Oaxaca, sin embargo, se encontraba laborando desde hace un mes en la granja precisamente en Osoyos. La información de Nuestro México. Como cada viernes nos enlazamos hasta la ciudad de Washington DC, le damos la bienvenida a nuestra asociada La Voz de América, que llega con información destacada de ese país. Adelante. Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos permitió el jueves que se mantenga en vigor temporalmente la norma que restringe el asilo en la frontera sur de Estados Unidos. La decisión supone una importante victoria para el gobierno del presidente Joe Biden, que había argumentado que la norma es crucial para sus esfuerzos por mantener el orden en la frontera entre Estados Unidos y México. La nueva norma de asilo fue implementada, recordemos, el pasado mes de mayo. En ese entonces, Estados Unidos había puesto fin al uso de otra política conocida como el título 42, que permitía al gobierno expulsar de manera expedita a los migrantes sin darles la oportunidad de solicitar asilo. La finalidad expresa del título 42 era proteger a los estadounidenses del coronavirus. La decisión de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito concede la suspensión temporal de una decisión de un tribunal de menor instancia que había determinado que dicha política era ilegal y había ordenado al gobierno que pusiera fin a su uso antes del próximo lunes. El gobierno acudió rápidamente al Tribunal de Apelaciones para pedir que se permitiera seguir aplicando la norma mientras se dirime su legalidad en las cortes. El pane del tres jueces falló dos a uno a favor de la solicitud del gobierno. Les informó Sofía Pizani de La Voz de América. Muchísimas gracias a La Voz de América. Gracias por toda esta información. Saludos cordiales a todos ustedes. Por allá nos enlazamos la próxima semana. Y bien, rápidamente, saludos también a esa gran comunidad mexicana por el área de Washington, por el área de Maryland. Saludos cordiales a todos desde Puebla. Nos vamos ahora, rápidamente, el peso frente al dólar. El día de hoy, el dólar se cotizó a la compra en 16 pesos con 51 centavos y a la venta en 17 pesos con 47 centavos. Así quedó la paridad al cierre de la jornada financiera de este día. Nos vamos a la pausa, pero quiero agradecer a Estela Contreras, Javier Fuentes Torija y Susana Lozano por sus comentarios, por darle like, por participar en nuestra página de Facebook. Vamos al corte, no se vaya. Tenemos mucha más información. Al volver, el precio de los alimentos básicos en el mundo, según Naciones Unidas, subió en el mes de julio tras la salida de Rusia del Acuerdo del Mar Negro. Además, los expertos advierten que este nivel de calor en las aguas de la Florida podría ser perjudicial para la biodiversidad de la zona. Estamos de regreso, continuamos con más información en Enlace México y, bueno, como ya es costumbre, nuestro breve viaje a lo largo de la historia. Un día como hoy, pero en 1897 fue descubierta La Dama de Leche, una de las obras más notables del arte ibérico. En 1944 es descubierto el escondite clandestino de Anna Frank y su familia en Amsterdam, de donde serán deportados a diferentes campos de concentración. En 1962 muere la actriz Meryl y Monroe. Hechos históricos y grandes personajes que siempre vale la pena recordar. Y nos vamos rápidamente al panorama internacional. Está listo el recuento de lo que consideramos destacado o ocurrido durante la jornada noticiosa en el mundo en este día. Te invito a que lo veamos. El índice de referencia de los precios de los alimentos básicos en el mundo, que elabora la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAU, subió en julio tras la salida de Rusia del Acuerdo del Mar Negro, que permitía exportar grano ucraniano en plena guerra, informó este viernes la institución de la ONU. El incremento general fue de 1.3% con respecto a junio, su mayor incremento en lo que va del año. Sin embargo, el marcador está un 11.8% por debajo del nivel alcanzado hace un año. Entre los productos básicos que más se han encaricido destacan los aceites vegetales, con una subida de 12.1% tras siete meses consecutivos de caída. Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos permitió el jueves que se mantenga en vigor temporalmente una norma que restringe el asilo en la frontera sur. La decisión supone una importante victoria para el gobierno del presidente Joe Biden, que había argumentado que la norma es crucial para sus esfuerzos por mantener el orden en la frontera entre Estados Unidos y México. La nueva norma dificulta enormemente que una persona reciba asilo en Estados Unidos a menos que primero soliciten protección en un país por el que pasen en su camino hacia Estados Unidos o presenten su petición por internet. Incluye margen para excepciones y no se aplica a los niños que viajan sin la compañía de familiares adultos. Al menos seis personas murieron y otras 31 se encuentran desaparecidas debido a un deslizamiento de tierra en el balneario montañoso de Shobi, en el noreste de Georgia, informó este viernes el Ministerio del Interior Georgiano. El desastre natural que se produjo anoche arrasó con el balneario situado junto al río Changkaki, del que ya han sido evacuados en helicóptero más de 200 personas. En la zona del desastre del municipio de Oni, los rescatistas continúan trabajando incansablemente, afirmó el Ministerio del Interior en Facebook. Según expertos, el deslizamiento de tierra se produjo por las lluvias torrenciales de los últimos días, a lo que se sumó la descongelación de dos glaciares de la cordillera del Cáucaso próximo a Shobi. Nicolás Petro, hijo del presidente del país Gustavo Petro, ha admitido ante la Fiscalía haber financiado ilegalmente la campaña presidencial de su padre, caso por el que ha sido imputado por presuntos delitos de blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito por una presunta financiación ilegal. El fiscal Mario Burgos manifestó que Petro ha aportado información relevante y desconocida hasta el momento y que reconoció haber recibido altas sumas de dinero que fueron utilizadas por Nicolás Petro y su expareja para beneficio personal. Y la otra parte fue invertida a la campaña presidencial de 2022. Además, que altas sumas de dinero de grandes empresarios fueron ingresadas a las campañas sin presentar una notificación. La información internacional para todos ustedes como cada día aquí en Enlace México. Vamos a pasar a otros temas. Mira, estos son temas que tienen que ver con calentamiento global, con biodiversidad y es que es muy importante, van absolutamente de la mano. Mediciones en la cuenca atlántica cercana al sur de la Florida están superando los 37 grados. Estas temperaturas altas en lo que tiene que ver con los océanos afectan definitivamente la biodiversidad y no sólo eso, puede afectar, puede tener un impacto importante en las especies, incluso de pesca que nosotros consumimos. Veamos este reportaje. Bajo el agua de las playas de Florida puede estar en ebullición una amenaza a la biodiversidad. Meteorólogos registraron un exceso de calor por encima de los 37.8 grados Celsius y compararon esta temperatura con el de una bañera jacuzzi. Esta medición se ha producido durante dos días consecutivos y puede tratarse de un récord mundial peligroso. Podrías mirar estas mediciones de temperatura y decir que se pueden cuestionar si son válidas o no, pero la prueba está en los impactos. Los corales no están contentos con este nivel de agua caliente. Están blanqueando. Muchos de ellos están muriendo y se sabe que estas aguas calientes se extienden a una gran profundidad. He visto algunas medidas de 90 grados Fahrenheit hacia abajo al nivel de los arrecifes. Un calor sin precedentes. Así es calificado por los meteorólogos el fenómeno que se produce en la cuenca atlántica cerca de Florida. En la bahía de los Cayos de Florida, los pescadores ven con preocupación la actividad en el mar y temen que más allá de la actividad productiva se impacte gravemente la vida marina. He estado aquí haciendo esto durante los últimos seis años. Se ha vuelto cada vez más grave cada verano que hemos estado pescando. Todo está muy muy caliente hasta una temperatura del agua de 101 grados. Las emanaciones de dióxido de carbono pueden estar vinculadas con la elevación de la temperatura, de acuerdo con los expertos de Yale. Estiman que el próximo año puede ser similar y calculan que quedan al menos dos meses de calor extremo en las aguas. José Pernalete, Voz de América, Miami. Ahí tienen la información verdaderamente muy preocupante cómo se están presentando las cosas. Al parecer todavía se van a seguir teniendo estas temperaturas los próximos dos meses. Así es que estemos preparados y tratemos de, bueno, proteger todo lo que es nuestro nuestra herencia, nuestro planeta de estos cambios extraordinariamente drásticos y protegernos porque estos cambios y estas temperaturas traen no sólo enfermedades nuevas, a lo mejor enfermedades que eran tropicales, pero que ya se acercan a los lugares donde estamos viviendo, pueden traer nuevas plagas y nuevos problemas. Muy importante estar al pendiente de todo lo que indique la comunidad científica y de todo lo que indiquen los gobiernos que debemos hacer. Bien, 4897, saludos para la familia Rosa Sandoval en Chicago, Illinois, de toda la familia Santillán Reynoso en Huejotzingo, Puebla. Vamos a la pausa, no se vaya. Al regresar, hablaremos sobre Puebla frente al fenómeno migratorio. Además, llega Explorador para llevarnos a Calpan, el pueblo trazado por el cielo. Estamos de regreso, continuamos en Enlace México y, bueno, pues como todos los días, pronóstico meteorológico en este caso para mañana sábado. 100 grados Fahrenheit, 38 centígrados será la temperatura máxima en la ciudad de Houston, Texas para mañana sábado. Mínima 80 Fahrenheit, 27 centígrados. Se espera un día mayormente soleado. En Los Ángeles, California, la máxima será de 93 grados Fahrenheit, 34 grados centígrados. Mínima 69 Fahrenheit, 21 grados centígrados. El día estará soleado. En Nueva York, la máxima esperada 84 grados Fahrenheit, 29 centígrados. Mínima 68 Fahrenheit, 20 grados centígrados. Se espera un día con chubascos durante la mañana. En la ciudad de Puebla tendremos una máxima de 24 grados centígrados, 75 Fahrenheit. Mínima 12 centígrados, 53 Fahrenheit. Vamos a tener un día con tormentas durante la tarde. Las temperaturas en nuestras ciudades deseándole un excelente fin de semana. Como cada viernes nos enlazamos a nuestro especialista en temas de migración y protección migratoria, el abogado Jesús Torreblanca. Adelante Jesús, por favor. Isabela, muy buenas noches. Puebla es uno de los estados con una mayor presencia migratoria en los Estados Unidos de las entidades de la República Mexicana. Obviamente que los estados de Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Ciudad de México, Estado de México, pues son de los componentes más fuertes en el número de migrantes. Pero inmediatamente después lo que es Puebla, Oaxaca y Guerrero, pues vienen disputándose esos lugares entre el sexto, séptimo estado con tanto mayor número de migrantes como en captación de remesas. Frente a este fenómeno migratorio tan complejo que existe y que hoy lo vemos con muchas noticias, el tema de ver cómo se ha hecho la entidad poblana poco a poco una tierra también de migrantes. Y es que si buscamos también en lugares como Nueva York, como California, podemos encontrar una gran concentración de estos migrantes. Poblamos obviamente de su descendencia, que son migrantes de segunda y de tercera generación. Frente a esto hay cuatro puntos importantes que se deben de abordar sin lugar a dudas por los gobiernos actuales y que vienen después. Pues el tema de las remesas, incluirlos en el tema del desarrollo de las comunidades de origen, pero también pensar en las políticas públicas, en que no solamente somos los 6.7 millones de habitantes en el Estado, sino hay que considerar y sumar e integrar a más paisanos que son nuestros migrantes que se encuentran en los Estados Unidos. También hay que pensar en el tema de la residencia, que les pueda facilitar en un momento dado el voto a ellos y acceder a cargos de elección popular. Pero también estar muy conscientes que la fuerza social que tiene la comunidad migrante es algo que hay que aprovechar. Isabela, muy buenas noches, cuídense mucho, nos vemos y escuchamos en la próxima. Muchísimas gracias Jesús por el análisis de estos temas y sobre todo porque nos ayudas a entender las implicaciones de todo lo que sucede en cuanto al tema migratorio. Cuídate mucho, nos enlazamos contigo la próxima semana. Y llega como cada viernes el periodista investigador Julián de Jesús Peña y nos trae su extraordinario explorador. ¿Qué le parece si vemos a dónde nos lleva en esta ocasión? Explorador, el cielo formó las directrices para trazar el pueblo nacido en las faldas de la Sierra Nevada. Manos indígenas y españolas dieron a Puebla uno de los tres conventos novohispanos que la UNESCO considera patrimonio cultural de la humanidad. Hoy hablaremos de Calpan, el pueblo trazado por el cielo. Ubicado a las faldas de los volcanes Popocatépetl e Istazíhuatl, existió Iscalpan y que quiere decir lugar de las Casas Blancas. Esta región fue fundada entre los años 700 a.C. al 200 d.C. por indígenas Tlapochcas, el ex convento franciscano del siglo XVI. Antes era un centro ceremonial conformado por un templo mayor donde se hacían sacrificios y que también contaba con cuatro pirámides. Cuando llegaron los conquistadores, tiraron los templos y colocaron en su lugar las cuatro capillas posas y de la misma forma construyeron la parroquia donde estaba el templo o altar mayor. El convento es un marcador de pasos cenitales. Los indígenas trazaron todo el pueblo basados en el cenit, que es lo más alto del cielo cuando el sol se refleja sobre el piso y no proyecta sombra. Al ocultarse al final del día, cada 15 de mayo forma una línea recta con el Istazíhuatl. El ex convento es una joya de la arquitectura novohispana por su fachada plateresca y sus cuatro capillas posas y que están consagradas a San Francisco, a la Asunción, a San Juan Evangelista y a San Miguel. Son consideradas una obra maestra por sus relieves tallados en piedra. Hoy existe la tradición en Calpan, que cada año reciba a miles de visitantes en los meses de julio y agosto para degustar los chiles en hogada. La delicia del platillo poblano por excelencia. Explorador Julián de Jesús Peña para Enlace México. Muchísimas gracias a Julián de Jesús Peña y su explorador. Saludos cordiales, nos enlazamos contigo Julián el próximo viernes. Con esto llegamos al final de esta edición en Enlace México. Les comparto los saludos de Marcelo Morales desde Brooklyn, en Nueva York. Saludos al programa, muchas gracias. Gracias, Marcelo. Y manda saludos a su suegro Armando Ramírez, que radica Namosoc, Puebla. Gabriel García desde el Bronx, Nueva York. Saludos a sus papás, Rolando García y Magdalena Solano, que viven en el municipio de Huautzinango, Puebla. Alejandro Córdoba desde Las Vegas, Nevada. Saludos a la familia Córdoba-Santiago, que están radicando en la ciudad de Denver, Colorado. Gracias por habernos acompañado. Es fin de semana. Disfrútenlo responsablemente. Disfruten muchísimo su familia, por favor. Y muy cuidadosos, muy responsables. Buenas tardes, buenas noches. Los esperamos el próximo lunes para enlazarnos, como lo hacemos todos los días, aquí en Enlace México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!